¿Qué es esto exactamente de la moda inteligente? ¿Qué engloba? ¿Qué es este concepto? Pues la moda al final, que es la ropa con la que nos vestimos todos los días, nos gusta más hablar de ropa que hablar de moda en sí, porque al final la moda son las tendencias que van pasando. La ropa es los objetos con los que nos vestimos todos los días de nuestra vida. Y esta ropa, esta vestimenta, si echamos un poco la vista atrás, pues vemos que las prendas que tenemos a día de hoy en las tiendas disponibles, pues funciona bastante peor que las prendas que tenían nuestros padres a nuestros abuelos. Incluso a nivel de durabilidad, a nivel de calidad, pues ahora tenemos una gran disponibilidad de prendas muy, muy baratas, pero que funcionan muy mal. Que enseguida se agujerean, se rompen, se arrugan, se manchan, amarillean y además, bueno, pues cuando empezamos a intentar investigar qué pasa detrás de esas producciones de prendas, pues nos damos cuenta, oye, pues porque ahí hay unas producciones en muy malas condiciones, con muchísimo impacto medioambiental. La moda inteligente lo que intenta es dar una respuesta eficiente hacia ese problema, ¿no? El buscar, oye, pues productos que durante el día, pues vayan a estar actuando en esos momentos que los necesiten. Oye, pues yo, por ejemplo, soy muy tope, todas las semanas me tiro un cazo encima. Oye, pues una prenda que consiga que ese café resbale, que no me manche, que pueda sacar la camisa de una maleta y que esté sin arrugas, impecable, que me la pueda poner. O sacar una americana de la mochila, que me la pueda poner si tengo que entrar a una reunión y la vuelva a guardar. Este tipo de productos, ¿no? Que puedan ayudarnos a que nuestro día, pues sea mejor, que de algún modo, pues nos ayude a empoderarnos en nuestro día, en nuestra jornada y que nos podamos concentrar en lo que realmente nos interesa, en lugar de estar, como digo, pues teniendo que cuidar y que tener tantas preocupaciones con nuestras prendas diarias. Y en este sentido, como digo, pues la moda inteligente lo que intenta es dar una respuesta a través de la tecnología y haciendo las cosas de una forma que generen un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente, pues para construir entre todos, pues una nueva manera de vestirnos. Qué interesante esto, pero digamos, ¿qué hay de distinto entre una camiseta, digamos, normal, por así decirlo, o más común de una marca, digamos, de ropa normal y corriente, a una que sea inteligente en cuanto a la tecnología detrás, ¿no? ¿Qué hay de distinto en las fibras o...? Claro, pues nosotros en este caso lo que hacemos es desarrollar el producto desde el origen, desde las materias primas que utilizamos para hacer los tejidos, que utilizamos para hacer las prendas finales y en cada proceso vamos añadiendo funcionalidades. Una camiseta nuestra, si la comparamos con una camiseta de cualquier marca convencional, bueno, pues vemos que a nivel, por ejemplo, de reducción de cuidados, pues nuestras prendas no se van a arrugar, las sacas de la lavadora están listas para usarse y ya no solo las camisetas, sino sobre todo las camisas o las americanas, ¿no?, que al final los pantalones, que son productos mucho más complicados para ese tipo de cosas. Son productos que además se secan enseguida, los sacas de la lavadora también están prácticamente secos. Son productos que no van a acumular manchas, como decimos hoy, pues los líquidos resbalan, te puedes tirar un café encima, que vas a ver cómo el café resbala por la perna sin dejar esa marca. Son productos que no se van a arrugar, son productos que no van a dejar marca de sudor. En verano, pues la típica marca en la axila, ¿no?, del cambio de color en nuestros residuos no suceden. Y además son productos que vienen de materiales de origen 100% ciclado y que a la vez también se pueden reciclar en su totalidad. Y en todo el proceso conseguimos que, si enseñamos una camisa nuestra y una camisa convencional, pues estamos hablando de que nuestra camisa, pues estará ahorrando alrededor de un 99% del uso de agua que la camisa convencional en todo el proceso de producción, reducimos a más de la mitad las emisiones de CO2, utilizamos muy, muy poquitos productos en toda la cadena, pues para conseguir, como digo, oye, pues que las funcionalidades sean muy, muy importantes. Con una camiseta, pues puedas estar una semana casi vistiéndote, que no va a acumular olores, no va a acumular manchas, no va a acumular arrugas, que puedas viajar con ella, que siempre esté perfecta, que endure un montón y que, como decimos, pues también esté producida en muy buenas condiciones.